¿Alguien dice quién habla, inspector? El borrachito, famoso borrachito que se estrelló con el poste. Ay, inspector, esa mente de erudito ultratumbérico que tiene usted, me sorprese, inspector. No le diga así, no sé, él no es erudito, es católico, apostólico, remono. ¡Ah, caray! ¿Sé el que trae usted al lado a hablar? ¡Ah, caray, amigo, mire! ¡No ponga gara que si esté estreñido vaya al baño! ¿A qué llevó a ser más de borrachito este, verdad? Así es, así es, este, vete acostumbrando. Eh, bueno, ya ni modo. Pensé que le habían traído un troll de los reyes, ma. Vamos a ver, me están diciendo cosas. ¡Ve, así no me estoy! ¡Está bien, así no me estoy! ¡Ah, como un troll! ¿A qué pasó? ¡Ah, si no se puede defender, él menos lo va a poder defender a ser! Entonces trae a su llaverito ese que le compraron, que está chiquito, igualito que esté. Oiga, inspector, inspector, ya, 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 en serio, en serio, en serio. ¿Qué es ese animal que está al lado de usted? ¿Cuál o qué? No, no, le estoy hablando a usted, le estoy hablando al que está... La señorita, la respeta, ¿eh? La señorita, que no se meta con usted. ¡Ah, qué pasa! Que no sea grosero con la dama, caballero. Oiga, mi queridísimo inspector. Fíjese que hoy, justamente hoy le hablo, porque estoy muy molesto. Fíjese que ya apenas está comenzando el año. ¿Y qué crees, inspector? No me pongas a... No me pongas a carita, ¿eh, chiquitín? No se pongas. Yo conozco a ese borracho, señor, y siempre todo se le va riendo a él. Así es. No se pongas nerviosos, inspector. A ver, a ver, venga, venga, échalo. Fíjese que comenzaron luego, luego el año. Ajá. Y comenzaron luego, luego los problemas, inspector. ¿Y ahora por qué? Justamente hoy, hace ratito, hice su hermana ya reclamándome que nunca la saco, inspector. ¿Cómo no la voy a sacar, inspector, si la saqué el día del temblor? Ah, ese es nuevo, ese chiste. Hoy lo estrenó, hoy cumple años, me parece como en 64 lo estrenamos. Luego, fíjese que la saco y me piden ahí... Hola. Conozco, inspector. Anda lento. Anda lento, lento, John. Conozco, inspector, no estoy hablando con el que está al lado de usted, ¿eh? Oiga, inspector, pues es que ¿cómo voy a sacar yo a su carnalita si cada vez que la saco le avienzan cacahuasca? Y luego, me andan pidiendo su cartilla del antirrábico y pues la verdad se me perdió, inspector. El otro día la llevé a Chapultepec y le dije a un muchacho que andaba ahí cerca, oye, carnalito, oye, ¿dónde está la jarla de los changos? Y me dijo, pues si no sabe para qué él anda, saca. No, inspector, mire su carnada, de veras, inspector, yo nomás porque ando borracho, mire. Si no, no me pongas acá, inspector, porque más me dan ganas de decirle cosas, ¿eh? Díjese, su hermano está, de veras, inspector, tan gacha, tan gacha, que le da insomnio seguido porque se espanta el sueño acá. ¿Con qué, con qué calidad moral me dice usted todo esto? Ay, ¿cómo que con qué calidad moral? Usted que todos los días, todos los días nos habla en ese estado inconveniente. O, pues, ¿y yo qué desgracia tengo de tener a su hermana aquí conmigo, inspector? ¿Eso es calidad moral? Díjese, a ver, ¿dejo qué calidad moral es su carnal? A ver, él no me puede sacar a esa, hijo. ¿Qué bajada, bebé? Para que se dé el calibre de la fialdad de su carnal, si le parece a Carlos Eduardo Rico y Miguel Galván, pero es feo. Pero nomás imagínese despertarse con eso al lado. ¿A poco no le dan ganas de echarse un chupe? Por favor. Además, a mí, lo borracho se me quita el otro día, pero a su carnal, para que se le quiten lo feo. ¿Qué? No, hombre, ni con una cirugía, inspector. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Pues si ya me contó su historia, que cuando era chica, en vez de darle su mamá pecho, le daba la espalda, inspector. Mire, inspector, no hablemos de cosas que nos lastimen, porque tengo mucho que decirle de su carnal, y tú volteate, porque te estoy viendo muy fea. Estoy ahora haciendo un negocio de temporada, un negocio novedoso, inspector. Estoy imprimiendo unas camisetas, inspector, que yo le hice llegar con la señora de Rubín. Señora de Rubín, si es tan gentil, usted, por favor, no, hábrale usted, por favor, porque el inspector tiene manos de estómago y la deshace. Mire, mire, ahí dice, ¿qué dice ahí, inspector? Repeat after me. O sea, repite después de mí. Tú, ¿qué dice? Tu mamá me ama. Y atrás, ¿qué dice, señora de Rubín? Y tu hermana también. Siempre es bueno recibir una llamada de alguien que lo quiere a uno, inspector. Póntela, inspector. ¿Qué te puedo decir? Ah, ¿por qué tiene? ¿Qué tiene? Póngale así. Tu mamá me ama. Ah, no, porque se me ocurre cada cosa. Un tiempo que él viene a defender a su papá. No, pues. A ver. ¿Qué pasó, inspector? ¿Qué es esto, inspector? Qué horror. Y luego acá, uy, oye, qué pasado ese borracho, oye. ¿Y va? Mira. Mira. Borrachito, no te estés pasando con el inspector, que es mi hermano, mi amigo. Y está él. No te metes con mi papá, diles. Diles, antes, mi hijo, ¿una bailada? Es una bailada, señor. Oye, antes de la bailada, espérate con la música, tantito. Tantito. ¿Antes de la bailada? No, espérame, no. ¿Qué? ¿Qué? Una sorpresita. Una sorpresita, inspector. ¿Una bota le tomaron al inspector? ¿Ah, sí, es cierto? ¡Ándale! Bueno, mira, ¿qué pasó? Quédense, el que estaba junto, ¿qué, qué, qué? Ojalá señorita estaba muy guapo, pero no en tu casa. ¡Tinero eres mi dolor! ¡Bájame, yo, ¿verdad? De la galería de hoy. Pero que sí es que bueno, ahí está. ¿Y después de Reyes? ¡Ay, digo, qué perdón! ¡Qué bonito pisotón, 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 pisotón! ¡Qué bonito pisotón! ¡Qué bonito pisotón, te oh! No lo creo.